Bueno hola como estas muchachos, hoy vamos a encontrar cosas turbias que venden aquí en la séptima, vamos a ver que nos encontramos, la verdad pues tenemos un promedio entre mil y dos mil pesos, vamos a ver que nos vamos a encontrar en estos momentos muchachos, entonces ahí los dejo. Por el momento no encontramos nada, pero me dio mucha curiosidad de preguntar de donde provenía tanta ropa que vendían en el mercado de las pulgas tan barata, y lo que me contó un señor es que a veces era regalada o robada, o a veces era ropa de muertos, si como lo escuchan, ropa de muertos, después encontramos estos celulares que quien sabe a donde los sacarían, y después encontramos esta caja de cenizas, tenía nombre y también tenía cenizas un poquito ahí en la esquina, eso fue un poco turbio la verdad, me dio muchísimo miedo, después encontramos esta cosa de policías, eso como que se lo ponen en un brazo, no sé que hace esa vaina ahí la verdad, y después aquí encontramos cosas así también un poco turbias, y encontramos unos computadores que no sé de donde los sacaron, y ya les voy a mostrar que clase de computadoras esas nos lo estaban vendiendo como en doscientos mil pesos. El vecino me está diciendo que esos computadores a doscientos mil sigue con Windows 10 y prenden normal. Tiene disco de quinientos. ¿De disco de quinientos? Sí. Y ese es un todo en uno, ¿verdad? El de allá sí tiene disco de ciento y en cuenta, hace un todo en uno y el televisor también. Uy, qué melería. Te dije que esto sirve re normal. Lo tengo con cargador también. ¿Sí? Ah, pero ahí no prende, está descargado. No, creo que está descargado, pero ahorita Ratico me prendió, espérame. A ver, a ver. Si no vamos allí, allí lo prendemos. Hágale, hágale, todo bien, que es que sí me sirve. Está descargado, pero allí la cargamos. Después de eso encontramos cositas más normales, aquí encontramos un trípode, aquí encontramos ropa que estaban vendiendo, vendiendo ahí normal de en la séptima, ya sabe, provienen algunas veces regaladas, robadas o de muertos. Aquí vendían juguetes viejos, muy antiguos, también seguían vendiendo muchas cosas raras, la verdad. Encontramos un lugar donde vendían solo briques, mecheros, pero por cantidades, eso era impresionante. Cámaras antiguas de todas las maneras que tenían rollos con fotos y unas cosas más que quién sabe de dónde sacaría. También encontramos estos celulares que eran para repuestos y unos nuevos que nos lo estaban vendiendo en 80 mil pesos. Ya van a ver en el próximo video de qué se trata.